Sean bienvenidos a otro episodio de Lo que callamos, los micro-influencers El día de hoy vamos a tocar un tema un poco complejo, un poco profundo El día de hoy vamos a hablar de las historias de Instagram Aparte de poder presumir, de poder cantar, bailar, hablar paja También nos sirve para poder hacer promoción a nuestras publicaciones Tú subiste tu historia, todo tipo tranquilo, bien chévere Bien feliz, pa' que chismen Porque eso es lo que le gusta a la gente Meté y averigué la vida completica a uno Tu historia la vieron, por ejemplo, mil personas ¿Y tu foto cuántos likes tiene? 200 likes nada más Pero es muy poca la gente que tiene ese corazón tan noble Es muy poca la gente que va juiciosamente y le hace caso a uno Coño, métete en el perfil pa' que lo ayudes a uno Pa' que apoyes al talento nacional Verga, qué rey Ah, pero fue un Juan Pazurito, una de Le Ponce